No te pongas bruto Que te la bebe Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te cotarré al oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí es que matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su veña al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dientes Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí, y por ti borró, borró, eso es que tú tienes todo y yo ni un kiki. Él está por mí, y por ti borró, borró, eso es que tú tienes todo y yo ni un kiki. En esta silla de complacer con todo tu capricho, yo te llevo al malecón por un caminito. Me dicen que tu novia andas como un rifle, porque me llevo hablando un mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo soy loca con mi tigre, cuando me arrollé mejor y mira, eso es lo que dicen. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Yo soy loca con mi tigre, Dios mío. Se con las los ratatá, no te pongas bruto. Que te la bebes bloca. Él está por mí y por ti borró, borró, eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca. Soy loca con mi tiro, loca, 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 loca. Loga, Loga, Loga. Whenever, wherever, we're ready to be together. I'll be there and you'll be near. That's the deal, my dear. Here on the hill, got me head over here. There's nothing left to fear. If you really feel the way I feel. Whenever, wherever, we're ready to be together. I'll be there and you'll be near. That's the deal, my dear. There over here on the hill, got me head over here. There's nothing left to fear. If you really feel the way I feel. There's nothing left to fear. 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 Gracias por ver el video.